Lo que puedo informarles es que ayer hablé por teléfono con el presidente Biden. Estaba yo en gira, en la península, y platicamos, conversamos por teléfono. Yo estaba en Tulum, y no sé si salió algún comunicado. No, 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 ya estoy yo adelantando. Yo pensaba que había salido algún comunicado. Migración, básicamente, fue el tema. Y en muy buena relación, don presidente Biden. Entonces, hablamos ayer al mediodía. Ellos pidieron, sí, la comunicación. Pues trabajar juntos, seguir adelante en los temas que se tratan permanentemente, como vecinos, amigos, socios comerciales. No se debe de olvidar que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y, pues, tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, paisanos, que les mandamos un saludo muy fraterno a todas y todos los paisanos, que los queremos mucho, que les agradecemos por todo el apoyo que envían a sus familiares.